Hola amigos aquí les traigo un nuevo vídeo. El pueblo ecuatoriano pide la renuncia de Lenin Moreno, vivimos en un momento de excepción. Nuestra solidaridad para nuestros hermanos caídos, rechazamos todo acto de violencia, juntamente con la revolución ciudadana. Pedimos que se eliminen las medidas económicas en contra del pueblo ecuatoriano o que renuncie a su cargo, la subida del precio del combustible afecta a todo el pueblo sobre todo a los productores. El diésel sube un 120% valor que será recargado al consumidor final provocando una inflación sin precedentes, un sueldo básico que se ve disminuido drásticamente empobreciendo cada vez más el pueblo ecuatoriano, ponen precios internacionales pero no aumentan el básico a precios internacionales no tiene lógica. Además no somos un país en potencia exportador de petróleo, un presidente que huye de Quito para refugiarse en la ciudad de Guayaquil, tanques de guerra en la ciudad de Quito. Paseándose por San Borondón olvidándose de la situación, es un traidor porque no cumplió con su plan de gobierno, una consulta popular que va en contra de la constitución, a los empresarios les perdono más de 4 mil millones de dólares y luego quiere endeudarse con el FMI para que el pueblo pague esa deuda, revirtió el 80% a favor de las petroleras y el 20% para el estado que traidor. Tenemos una prensa corrupta que solo saca imágenes y vídeos a favor del gobierno, que publica solo lo malo pero no publica el descontento del pueblo hacia este gobierno, un gobierno que no quiere ceder al paquetazo, se elimina el impuesto a la salida de divisas cuando dependemos de la entrada de divisas por no tener moneda propia nuestros dólares se irán fácilmente del país, y muchos empresarios pondrán su dinero en paraísos fiscales poniendo en peligro la dolarización, sabiendo que debe seguir la receta del FMI que lo está presionando, una asamblea que no respalda al pueblo y que defiende este régimen neoliberal, un incompetente que da la culpa al régimen anterior, un traidor que públicamente vende la patria a la soy Jaime Nevod diciendo que serán los posibles presidentes del Ecuador, es por esto que hacemos un llamado a la resistencia y a la renuncia del presidente Lenín Moreno y de toda la bancada de asambleciatas traidores que apoyan este régimen neoliberal que se convoque a elecciones anticipadas. No te olvides de suscribirte y darle like. Muchas gracias. Gracias.